no sólo el pueblecito de allá del carmen aquí más grande es más moderno como ciudad es que se llama ciudad del carmen que el pueblo y el de donde realmente de santos pero así nomás lo comemos te va a morir santa virgen aquí son la gente humilde hay gente tranquila no está tan lejos como cinco horas como seis horas durmiendo igual a la carmen que dice cuando me fui sentí largo el viaje y ahora no he sentido nada y como si dormido igual que jugar como bien dormido en la marca como va a sentir el viaje no andábamos turisteando si conociendo el carmen que horrible horrible las pestañas de 60 dólares 60 que galán 100 102 la canchita que está ahí ahí está bonito donde echamos un mascón ahí nos dijo la carmen que nos invita a dormir vaya me dijeron yo ni me cuenta me di cuenta cuando se metió hola Shakira somos amigos Shakira chiquilo y chocono buenas gracias primera vez que le hemos llorado hasta los chuchos ponen alegre que venís ya los abrazó la Shakira Shakira eres tú la mexicana con los chuchos miren aquí a ver como de noche llegaron los copas de la carmen aquí nos sentamos y del barça claro el palito o los mangos los mangos pero estos tienen leche vio cuidado cabaca de leche estos sí los saco yo le saco la leche este se llama mango de agua y ahí le sale no son ácidos nada de ácidos le sale si es verdad yo raspándole unas piedras así lo saco yo esa técnica es bien utilizada pero esa no no la había ya no tiene ya no tiene ya funciona entonces va a caer papá ya está ya está ya está jajaja 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 bien poco el año que lo voy a arrajar dice el papá de la carne si sabe ajá ajá de repente de repente desde el consejito desde que es del barcelona no bueno depende pero voy a hacer una localizama oiga porque estás a visitar de algo o qué en la noche de comer de una tunca en el día en el día casi se mira igual pero ahorita que veníamos ahí en el micro yo traía mis ánimos así de que así venía no venía yo no aguantaba sentía yo que no aguantaba el sueño y mira ahorita ya me siento despierta pero ahí así venía hasta la cobija me puse ahí ya viste la noche no venía poniendo atención nada no venía si la cifra los mamús yo no 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 está bien rico no está pero que te despertó Nayeli ¿qué te despertó vos? aquí están hablando pero como ahí venías atrás y venía así o sea me refiero a que venían hablando ustedes pero sus cosas le escuchaban a los lejos ahorita que veníamos grabando o sea que no hayas despertado todavía bien pero no que sí pero no chile con mango quién pediría que me empiece en el mango vamos gracias compórtese por favor compórtese mango con tortillas calientes como de frijoles comportaste aquí también yo sigo al al ahí están hay chile atrás and chile ay Yo permiso, gracias. No es buena onda el suegro. El poro ya estaba viejo. Viejo el budín allá. ¿Sarga? Sí, el mío también. No, te creo. ¿Te dejaste? Sí, también el budín también. Está picante. Pica. Y esto que me da el pedacito, ve. Está bueno. Semillito está bueno porque es raro, radondito. No, como tú veas, con zapatos y todo. Que fresquito aquí, a pesar de que aquí está. Agudito porque está temprano todavía. Y también que el palo ayuda. Sí, la sombrita, la brisita. Si no estoy en este palito. Yo aquí, si yo fuera a la calma de aquí, bueno, antes, cuando vivía aquí, lo que hiciera fuera sacar una silla, bueno, dos sillas, una para poner los pies y la otra para sentarme yo. Un guacalito de mango, de bajo el palo de mango, prepararlo, comerlo. Después 100% con el YouTube. ¿Y la glasa? Sí, en la tarde pan con café va. Para allá, pues. No, yo lo que hago es de que a los amigos les regalo los mangos, yo que los tengo aquí, no me gusta comer. No, le gustan estos mangos. No, hombre. Y este es un lujo de mangos. Solo porque los vinimos algo temprano, no que le iba a traer mangos de aquello. El plátano. El plátano. ¿Cómo le llama, capullo? Este llama giote. ¿Cuál? Ah, así me dice a mí. Y tiene giote. Yo te medí. Yo no había por qué. Ay, a ver, por no me. Memo anda con ganas, que le cuente. Bueno, ¿qué tal y cómo se está metiendo? Se le está ofreciendo. Se ve bien bonita, calladita. También vos, Cecilia. Pero yo me voy a contar. Memo quizás quiere que varias personitas lo digamos la verdad. Lo van a linchar aquí. No voy por el carro. No la historia que contó. No, la verdad es de lo que es. Ah. Aquí está la casa. Ajá, no, consejito. Ya, me voy de aquí. No, es lo que no va a quedar malé. Que no la pobre bicha. Sigamos hablando de los palos de mangos, mejor. Dejaste uno aquí y me atrequé un hijo a presentar. No, hombre. No, hombre. Una vez te comenten los errores. No, hombre, Yali. Yo tengo un error que me mantiene humilde. Henry. Momento yo. No entendí eso, me mantiene humilde. ¿Por qué no hacía la Silvia? No, yo le dije, pero me dio. Hasta arriba pasé por acá. No, yo le dije. Silvia. No me la dio. Venga, gente. Yo la voy a jalar. Venga. Silvia. Silvia. No, no, yo creo que ya ve. No le dije a la Silvia, amigo. A usted sí, va. No le dijo a la Silvia. Sí. Yo le dije yo. No me hizo cara. Qué caballero sos, Miguel. Guau, gracias. No se apena. Es que me dijo que no quiere estar adelante. Mire. No me enfocaron por eso. Oye, tiene que hablar, Silvia. Oiga. No quería. No, yo, yo no. No, yo no. No, yo no. No, yo no. Ya es más fácil que me vaya el lomo más asilla para atrás. Aquí estoy. Vaya Julio, siéntese. ¿Por qué los pelan? Ya lo probé. ¿Por qué los pelan? Con todo y cáscara. Con todo y cáscara. No, con todo y cáscara. Es que yo tengo todo lucana y la cáscara me puede hacer daño. No, la cáscara del mango no te puede hacer daño porque es natural, hija. ¿Por qué no está en la tapa? No, la cáscara del mango no. No pasa nada. ¿Por qué no va a que se trata? No, pero mira, comete la cáscara y te destapa. Comete la semilla y te destapa ya. Es que no es Nancy. Qué manco. Es que mi intestino es muy chiquito. Oiga la comida del mango. A ver, Yerlin. A tu madrina. A tu madrina. Besi, te recomiendo otra vez lo mismo de ayer. Ay, campanita. Andate para allá. Y después me reclamó la Hayden y me dijo, ¿sabes qué? Me está diciendo a mí malinfluencia, la Besi. Y ahora le vuelvo a recomendar que se quite de ahí. Y le dije yo a la Hayden, no fue una vez, fueron como tres veces que las vi juntas y hablando. Y la Besi normalmente no está así, sino que está pendiente de lo que está pasando aquí. Es que fue el olor del pollo y eso. No sé, a la vez si le puede llegar olor del pollo, de carne, de lo que fuera. Y ella no se ponía así. Ah, pues ayer a saber qué le pasó. Y ahora no sé qué le pasa tampoco. Sí, en el momento que estábamos ayer. Ajá. Momento mágico. Yo digo que la ignore porque si la sigue, si le sigue haciendo caso, se va a perder. Ignorar la voz. Ay, ¿sabes qué me dijo? Sí, me dijo ella, la que me habla a mí, me dijo. Tiene toda la razón, yo, en la que le hago. No, o sea. No. No, no. Yo le dije, la Besi me dijo que huele a pollo. No, no, no.